14 de octubre, San Calixto fue el primer papa que tuvo la condición de esclavo. Una vez libre, se entregó completamente al servicio de la comunidad cristiana. Bajo la administración de Calixto, las catacumbas llegaron a tener hasta cuatro niveles y más de 20 kilómetros de corredores. En ellas reposan los restos de papas, mártires y santos. En el año 217 fue elegido sumo pontífice y tuvo que soportar la oposición de un sector de la iglesia liderado por Hipólito, quien lo acusaba de ser indigno de ese cargo. Calixto rechazó todas las formas de rigorismo pretendidas por Hipólito, ya que consideraba que eran contrarias al mandato de la caridad dada por Cristo. Víctima de la persecución contra los cristianos, Calixto fue apresado en una mazmorra sin luz y sin comida. Calixto.